¡Hola Alex! Un saludo para los amigos. ¡Gracias! Mi nombre es Leo Wons, encargado de Marketing para la América. Estamos en el 6 en Las Vegas. Acá lo que les traigo es una placa Thunderbolt de DIY. Y acá les pongo los otros Thunderbolt. Entonces, lo que estamos haciendo en la escala de demo es colocar Otros monitores. Una resolución Full HD que sea hasta 4K. Y que es lo que están hablando todas las marcas de la resolución de 4K. Entonces acá, por favor, les puedo mostrar. Una placa de DIY, con los puertos Thunderbolt. Ok. Sí, sí, se ve perfecto. Entonces, pasamos al modem. Acá pueden ver una máquina modem que se armó. Sí. Sí. Con una placa más alta que tenemos. Z7X-UP7. Para la gente entusiasta. Bueno, y acá lo que les voy a mostrar en esta caja. Es una... Quieta, deja la quita ahí. Para mostrar la madre. Es una madre Mini ATX, sí. De la serie 7-H77-TN. Es una placa que hemos sacado para hacer el DIY de lo que es la PC All-in-One. Quiere decir que el usuario puede coger su propio procesador, su propia memoria, sí. Para armar su PC All-in-One. Ok. Perfecto. Te sigo. Ok. Nosotros acá, continuando con lo que es la serie 7, que ya es lo que hemos lanzado en el cómplice de 2012, se sigue anunciando. Porque por el momento, todavía no hemos lanzado nada nuevo. Sí, este año vamos a lanzar cosas nuevas. Pero está todo por el momento bajo NBA. Entonces, siguiendo con la tecnología de la serie 7, nosotros tenemos placas. No saben, la Thunderbolt, sí. La UP5 y la UP4, UPH. Y con esto, nosotros estamos haciendo una live demo, llegando a conectar cuatro monitores, sí, que tienen una versión de 4K. Que es el disco, de esta vez, de muchas marcas de televisión, sí, como Samsung, Sony. Que todo el mundo está hablando de esto, de 4K, de la versión de 4K, Full HD. Sí, entonces nosotros tenemos una live demo igual. Y, por otra parte, también estamos presentando lo que es, recién comentado, la línea TX, que es para el All-in-One. Entonces la gente ya puede hacer su DIY, sí, para armar su propia máquina, bueno, cogiendo lo que cada uno prefiera, sí. También tenemos UP7, sí, en gama y también la serie de gaming, que es el Sniper 3, AMM3, sí. Y vuelos de FM2 A85, para la parte de AMD y la 990, sí, la gama FX, la gama alta de AMD. Sí, y bueno, un poco también hablando de lo que es UD5, volviendo a repetir lo que ya habíamos anunciado, pero creo que es una de las tecnologías más importantes de este momento que ya hoy tiene. ¿Qué planes tienen de lanzamientos de productos para Argentina? Porque estuve recibiendo muchas preguntas de si tienen pensado lanzar, por ejemplo, las VGA. Ah, bueno, esta parte... ¿Vos querés hablar exclusivamente de la VGA? Si querés... Es decir, de los productos en general que tienen pensado lanzar en Latinoamérica y más que nada en Argentina. Dale. Bueno, en Argentina, a pesar de que ahora está el CES de Las Vegas, como te comentaba, para el 2013 es seguro que nosotros vamos a tener lanzamiento de productos nuevos. Pero en estos momentos seguimos toda la serie 7, ¿sí? Por eso no va a haber nada nuevo, digamos, para lanzar en la parte de tecnología, como ya presentamos, ¿sí? Entonces, bueno, que el público espere, que sí o sí este año, yo calculo que mitad de año, ¿sí? Tiene que haber lanzamiento de productos nuevos. La parte de VGA, acá le presento a nuestro amigo Antonio. Sí, sí. Entonces... Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo soy Antonio, de la parte de las tarjetas de video. ¿Cómo estás tú? Encantado, encantado. Qué bueno. ¿De Tecno M? Tecno M, sí. Ah, qué bien. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien, muy bien. Sabés que he tenido muchas preguntas con el tema de la VGA y, bueno, tuve que resumir en una sola pregunta, porque aquí hay muchas preguntas con ese tema. Están muy interesados. Dale. Cuéntame. Bueno, principalmente eso. Queríamos saber qué planes tienen de las VGAs en temas de, digamos, de productos para Argentina, porque con el tema de los bloqueos es como que está complicado. Sí. Queríamos saber cómo tienen ideado el plan. Mira, la verdad que lo que estaba en un principio, estábamos haciendo todo el sell-in directamente y nadie se estaba encargando el sell-out. Ahora, con el equipo de Nancha Pitel se conversó, estamos en todos los detalles finales y ellos se van a encargar de hacer todo lo que es el sell-out directamente. Entonces, con eso vamos a tener todo el apoyo. Me la pasan acá para que la muestren. Y ellos nos van a hacer todo el apoyo para todo lo que está en el canal directamente y es lo que se va a entregar y se va a mover rápidamente todos los productos. Perfecto, perfecto. Y una última pregunta, porque si no los van a matar. Me han preguntado si ustedes tienen planes de cambiar el color de los PCBs en todos los que son los diseños custom, tipo Winforce y ese tipo. Mira, hemos tenido esa pregunta muchas veces de los PCBs azules y los PCBs. Sí, sí, sí. Básicamente, yo creo que no vamos a cambiar porque Gigabyte se familiariza con el color azul. Claro. Entonces, se representa el color de Gigabyte. Ahora, el año pasado lanzamos la 680, la 670 y la 670 y la 7970 y vinieron con PCB negro. Pero fue una edición limitada que se sacaron. Pero, en general, yo creo que las tarjetas de video, hasta nuevo aviso, vamos a seguir con el PCB azul, directamente. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Y una última pregunta que creo que esta es para Leo. Me han preguntado... Dale, no sé yo. Bueno, dale. Sí, decime a Leo. ¿Qué tal? Te hago una última pregunta que hay muchos interesados con esta. La serie Killer y Assassin, todos han visto que está solamente disponible en Intel. Querían saber si va a estar disponible para AMD. Disculpame que se escuchó medio cortado. Sí, la serie Killer y el Assassin, claro. La serie en general de ese tipo de motherboard, Killer, Assassin. Si va a estar disponible en plataforma AMD. ¿En plataforma de qué? Claro, AMD. AMD. Exacto. Ah, ok. Mirá, por el momento no hay esos planes. Sí, toda la parte de gaming lo seguimos corriendo con la plataforma de Intel. Claro. Entonces, todavía va a haber serie nueva. Sí, sería en el pronto futuro. Pero, por lo que tengo entendido hasta ahora, sigue basando Intel. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien, está bien, entonces. Bueno, creo que con eso sería todo. Ok. Bueno, muchas gracias Alex por tu tiempo y un abrazo. A ustedes por el tiempo y en nombre de todo Tecnogaming y la gente que los va a ver. Les agradezco mucho todas las respuestas y el tour. No, no, gracias a vos.